¡Suscríbete al canal! 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 Por qué es esto, la cima. No, 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 no. No, 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 no. Pero es esta es la mano. Es el truck. Y ya. Esa. Esa es la rin de San Rafael Diver Adventure. So, para ahora, esta es la parte de aquí, está en la salida. Pero esta es la ruptura, está en la salida. Control, FJ, Vitara, y esta es la Vara. Después, hay un palito de arriba. Ya. 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 Suboc, testin Palat Digo, no Let's go Ayan, ayan Parang, natunog eh Parang, nagli limit eh, no Parang, naglimit eh Tira Wala ¡Gracias! Ya, re-recover natin yung FJ. Malalim talaga. Kapatog. Sayod yung ilalim. Sa lalim. Dapat, julong mo. Makakuha lang ito siguro dito. ¿Qué es lo que está haciendo? Oh, magandang umaga Sa lahat Dito kami sa tupada Nang 4x4 Sa Bulacan San Rafael Enjoy And rescue La Itla, itla Nalalim eh Malalim 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 Sayan nyo yung Pangilalim Y la 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Whey! ¡Suscríbete! 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 ¡Gajar! ¡Gajar! Masti ¡Gajar! ¡Gajar! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡VIOLO! ¡Suscríbete! Es un idol, hay un sorpresa. ¡Garap! ¡Bubual! ¡Teamed! ¡Delicado! ¡Eto! ¡Yung jeep! ¡Uma apoy! ¡Gayon! ¡Bubual! ¡Bubual! ¡Alay! ¡Alay! ¡Buy! 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 ¡Akto lang! ¡Buy! ¡Buy! Pag malaki-laki, patay. 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 Pag malaki-laki, patay.